Me coloco el aceptor de micrófono, para escucharte mejor, conectamos el bluetooth, encendemos el botón, todo va quedando grabado. Y estamos en Medellín, 24 de mayo del año 2019. Listo, ¿qué esperas lograr hoy? Quiero quitarme los nervios, porque es que a mí los nervios me paralizan. Me paralizan. Mucho tiempo me quedo encerrada, me enfermo, horrible. Los médicos siempre me dicen que es algo psicosomático, que el cuerpo está bien, pero yo siento que me muero. Siento que me muero. ¿Y qué pasa si se muere nada? Descansa. Soy muy insegura. ¿Estás segura de eso? Sí. Dudo mucho, dudo mucho para hacer las cosas. Inclusive para la cita para esta terapia, la cancelé como dos veces. Para hacer las cosas. Eso es todo. Eso es todo, ahí falta mucho, apenas estamos empezando. Es que los nervios es todo, o sea, prácticamente yo no he vivido mi vida porque todo me da miedo. O sea, me da miedo salir sola, me da miedo dejar mis hijos solos, todo me da miedo. ¿Y se lo quitamos o se lo dejo? Listo. ¿Qué más le quitamos? La inseguridad y que a mí me da miedo como vivir. Me da miedo vivir. Sí, me da miedo vivir. ¿Le quito eso también? Sí. Me da miedo vivir. Siempre tengo, alguien, alguien me tiene, o sea, yo quiero hacer algo pero alguien me tiene que decir sí, hágalo. Busco la aprobación. No lo hago, si no, no lo hago. Y otra cosa que yo me niego a sentir placer, o sea, como a ser feliz. Yo hago algo que me gusta y después me siento mal por haberlo hecho. Me siento mal cuando hago algo que me gusta. Siento que no lo merezco. Listo. ¿Tristezas hay? Pues ya ve que no tengo tristezas pero sí es desde que tengo uso de razón. Siempre me he sentido triste por algo pero nunca he sabido por qué. Me he sentido triste por algo. Pero nunca he sabido por qué. ¿Se lo sacamos? Sí. Eso, esa tristeza. Sí. Quiero liberarme de todo. Listo. Oh, pues que usted me dijo que todo. No. Rabias, enojos. No. No me da nada. Complejos. Algo que no te gusta de ti. Es que yo me dejo llevar por mi cabecita y no hago las cosas como yo las quiero hacer. ¿Qué más? Aproveche una vez para que saque toda esa basura. Bueno, hay algo que me pasa desde chiquita pero después de haber tenido mi primera hija se me aumentó. A veces oigo y veo cosas. Eso es importante. Tienes mediunidad. A veces oigo y veo cosas. Eso se llama mediunidad. 11. Yo creo que de eso dependen todos mis miedos porque cada vez que me siento, o sea, siento algo que yo considero que no es normal, se me disparan los nervios de nación. Empiezo a llorar y a caminar como una loca por toda la casa. ¿Por qué pudiendo caminar como una cuerda? ¿Cómo camina las locas a brinquitos? Rápido. Ah, no, no. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Abuela, abuelo. Piense bien a ver quién. Que me haya querido. Sí. Mi abuelo se murió cuando estaba muy chiquita. Ah, no importa, ¿pero se murió? No, no. Vive mucho con él. Pero sí, me acuerdo que jugábamos mucho con él. Murió mi abuelo. ¿Era el papá de quién? De mi mamá. Abuelo. Materno. ¿Cómo se llama? Horacio. Horacio Meneses. ¿Cómo le decían? Horacio Meneses. Horacio Meneses. Listo, mi abuelo Horacio. ¿Quién más ha muerto? ¿La abuela? No, ella está viva. Las dos. Sí, las dos. Mis dos abuelos, es que yo he sentido a mi abuelo por parte de mi papá y a un tío. Pero ellos dos ya están muertos. No importa. Mi abuelo, paterno. ¿Qué se llama? Fernando. Fernando. ¿Y mi tío? ¿Cómo se llama? Rodrigo. ¿Hermano de quién? De mi papá. Listo. Ahora hablamos con ellos al que te dicen. ¿Qué más? ¿Sigue escarbando a ver qué encuentra? Bueno, a mí me pasó hace como un mes. Yo, en embarazo de uno de mis hijos, yo tuve una... Es que hace como un mes en embarazo de uno de mis hijos. Ese cuento no se lo cree usted. No, en el embarazo de uno de mis hijos hace cinco años tuve como una... yo vi los pies de Jesús. Digo Jesús porque no pude... No hay manera de probarlo. Sí. Todos los pies se parecen. Sí. Y él me decía mentalmente, pero yo estaba despierta mentalmente, que él siempre iba a estar conmigo, que estuviera tranquila. Al tiempo tuve una crisis de nervios y estaba así toda ansiosa y recuerdo, o sea, llegó el olor, porque la vez que lo vi llegó un olor a dulce, como a piña, no sé, un olor dulce. Y volvió ese olor, pero yo me sentí más tranquila. Entonces tiene medio unidad visual, medio unidad auditiva y medio unidad sinestésica. O sea, que sientes los olores. Sí, lo sentí. Y hace como un mes lo... pues... esta vez sí fue un sueño, lo vi en un sueño. Y él me decía que me iba a dar mi herencia a los treinta y tres años. Entonces yo quiero saber si es verdad que yo tengo una conexión con él o algo que está ahí suelto. Mira, esa pregunta te la va a contestar ya. ¿Ya? A ver. Imagina que este es el mar. Este, el mar. Ahí está todo el agua del planeta, en el mar. Todo el agua. Pero por evaporación, por el calor del sol, parte de esta agua se evapora, sale del océano, flota, forma las nubes. Las nubes se las lleva el viento. Y por allá lejos, en las montañas o en los desiertos, esas nubes caen en forma de lluvia, en goteras. En goteras. En goteras, chiqui, 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 chiqui. Pero es agua que viene del mar. Hablando yo con una de esas goteras, imaginativamente, porque eso no es real. Ahí en el desierto de Dubái, le preguntaba, ¿tú tienes conexión con el mar? Sí, Aurelio, yo vengo del mar. Y tú tienes conexión con todas las goteras que han salido del mar, sí con todas, que somos de la misma agua. Sí. Entonces, si tú tienes conexión con Jesús, con Buda, con Gandhi, con todos, porque somos resultado del mismo origen, la misma energía. Como si la luz fueran chispitas. Somos chispitas de la misma luz. Estamos conectados. Ya estamos unidos. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Ya estoy fría. Yo también estoy fría, somos dos. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Piensa en cualquier cosa de tu vida. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Cualquier cosa. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Si era de día o de noche. Tres. Estaba de common. Uninc therapists… Unincanto. Debería lauations stuffing. Tres. Cuatro. Unincanto se Paulette, Qué chilling. Gracias por ver el video. ¿Eso qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Era de día o de noche? Ahora voy a contar de unas cinco. Al llegar a cinco me dices eso que estás imaginando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es como agua. Se mueve como en círculos. Se mueve como en círculos. Y se va poniendo oscuro. Se va poniendo oscuro. Se mueve como en círculos. Se mueve como en círculos. Se mueve como en círculos. Me relaja. ¿Y cómo te sientes allí? En el agua. Estoy en el agua. Observa si eres bebé. Yo creo que sí. Yo también creo que sí. ¿El agua está tibia? Sí. Exacto. ¿Más o menos cuánto tiempo te falta para nacer? Yo creo que voy a nacer. ¿Y sientes que te esperan con amor? Que quiero llorar. Pues llora. Todos los bebés lloran. Échale un poquito más de agua a esa agua. Siente la emoción de saber que ya dentro de poco vas a nacer. No quiero. ¿No quieres nacer? ¿Por qué? ¿Cómo te esperan? ¿Con amor o sin amor? Tú todavía estás conectada a tu mamá con ese cordón y puedes sentir lo que tu mamá está sintiendo. Siéntelo. ¿Y me lo dices? Yo no quiero. No quieres nacer. Quiero hablar un momento con tu mamá. Permítale a Eucarist que se exprese y que se manifieste. ¿Cuántos meses más o menos de embarazo tienes, Eucarist? ¿Cuántos meses más o menos de embarazo tienes, Eucarist? ¿Cuántos hijos tienes, Eucarist? ¿Cuántos hijos tienes, Eucarist? ¿Eucarist? ¿Cuántos días más o menos de embarazo? 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 Eucarist, ¿estás contenta de estar en embarazo? ¿Cómo es la relación con tu esposo, Hugo? ¿Es buena o mala? ¿No está? No está. Háblame de ese Eucarist, ¿cómo que no está? Si hace nueve meses, ocho o siete, porque no sé cuánto tienes de embarazo, él sí estaba. Cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eucarist, ¿me quieres decir que Hugo no ha estado contigo en el embarazo? Sí. Sí ha estado. Entonces, ¿por qué dices que no ha estado? ¿Se fue? Sí. ¿Por qué se fue Eucarist? ¿Ustedes pelearon? No. ¿Él se fue con otra? No. Entonces, ¿qué pasó Eucarist? Si no pelearon, si no se fue con otra, ¿trabaja lejos? Sí. Ah, ya lo entiendo, me hiciste asustar Eucarist. Trabaja lejos. ¿Y cada cuánto viene? Mucho tiempo. Hace mucho tiempo no viene. Entonces, ¿cómo has hecho tú sola para ese embarazo? ¿Quién te ha apoyado? ¿Quién te ha apoyado? Y te hago otra pregunta, Eucarist. ¿Tus tres hijos son de Hugo? ¿El mismo papá? Sí. Pero no me has contestado la otra pregunta, Eucarist. ¿Cómo has hecho para llevar sola tu embarazo? ¿Quién te ha ayudado? Mi papá. Tu papá te ha ayudado. ¿Y le has hablado a la bebé que tienes en la barriga, en la panza, para que la bebé esté tranquila? No le has hablado. Pues la bebé está triste. La bebé no quiere nacer. Porque la bebé siente lo que tú estás sintiendo. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Anda, abraza a tu bebé. Abrázala. Te pregunto más, Eucarist. ¿Tienes miedo de tener la bebé? Sí. Pues la bebé está sintiendo eso, Eucarist. La bebé siente, porque tú estás unida a ella, que tienes miedo. Y tú ya estás grande, tú puedes manejar ese miedo. Pero la bebecita tiene meses apenas. Entonces, tranquilízala, bebé, y abrázala. Mientras tanto, quiero hablar con tu papá. Quiero hablar con Horacio. Horacio, tú eres el papá de Eucarist. Horacio, ¿eres el papá de Eucarist? ¿Sí o no? Porque si no, me equivoqué de Horacio. ¿Tú apoyas a tu hija ahora en el embarazo? Horacio, ¿sí o no? Para yo saber si te sigo preguntando. Eucarist, ¿qué contestó Horacio? Está en la montaña. Está en la montaña. ¿Es campesino? ¿Qué hace tu papá, Eucarist? Sólo está. ¿Me repites? Sólo está. Eucarist, habla más fuerte para yo poderte escuchar mejor. ¿Qué hace tu papá en la montaña? ¿Qué hace tu papá? Sólo está. Ah, sólo está ahí. Y tú me dices que tu papá te apoya, te ayuda. Ya entiendo. O sea, tu papá ya está en el campo espiritual. ¿Y te apoya desde esa dimensión? Sí. Ah, ya entendí, Eucarist. Pero aún así es muy difícil para ti, a pesar de que tengas el apoyo de tu papá. ¿Quién más te apoya físicamente para llevar ese embarazo que tienes? Nadie. Nadie más. Hugo, ¿te envía dinero de dónde está? Sí. Pero aún así el dinero no lo es todo. Hace falta la presencia, el apoyo de Hugo. Entonces, ¿cómo haces tú para llevar dos niños y además un embarazo? Sola. Sola. Pues Eucarist, necesitamos hacer algo por la bebé. Necesitamos convencerla de que quiera nacer. Necesitamos darle mucho abrazo a la bebé. Decirle que la quieres y que sí la estás esperando con amor. Hazlo mientras yo tomo café. Pero la niña no puede nacer así. Imagínate llegar a este planeta tan grande. A ese recibimiento que le espera. Prácticamente nadie la va a recibir. No, mientras yo tomo café, encárgate de la bebé. Tranquilízala. Dile que sí, que la esperas con cariño. Que entre los cuatro, porque ya van a ser cuatro, y cinco también con Hugo, van a salir adelante. Ella no quiere. ¿Qué dijiste? Ella no quiere. Ella no quiere. Sí, ella me dijo que no quería. Pero necesitamos convencerla, Eucarist. Ya le falta poco para llegar a este planeta. Dile que este planeta tiene grandes mares, que tiene altas montañas, que el cielo es azul, que en la noche se ven las estrellas y la luna. Que vuelan los pájaros, que hay mariposas de todos los colores, que hay cascadas de agua. Háblale de todo lo bonito de este planeta. Háblale de todo lo bonito de este planeta. ¿Cómo vas? ¿La estás convenciendo? Le muestro lo que le gusta. Le muestro lo que le gusta. Pues vamos a pedir ayuda también al abuelo Horacio. Aprovechando que el abuelo Horacio esté en la montaña. Abuelo, necesitamos tu ayuda. Tu nieta está a punto de nacer, pero no se atreve a salir. Tiene miedo. Ayúdala. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mientras la convences, te voy a hacer dos preguntas, abuelo. Tu nieta, tu futura nieta, ¿es fea o es linda? Linda. Linda. ¿Es inteligente o es tonta? Entonces, abuelo, dile eso que me estás diciendo a mí. Dile que es muy linda y que es inteligente. Ahora, Eucarist, te hago a ti la misma pregunta. ¿Tu bebé es fea o es linda? ¿Tu bebé es fea o es linda? ¿Qué piensas, Eucarist? ¿Qué piensas, Eucarist? ¿Ya tu papá te dijo cómo es? ¿Qué piensas, Eucarist? Exacto. Entonces, díselo. Necesitamos convencer como sea a la bebé de que quiera nacer. Para que conozca todo lo bonito que hay en este planeta. Pregúntale algo a la bebé. Pregúntale que si ella quiere conocer a su mamá. ¿Qué te digo? No lo sabe. No lo sabe. Porque si nos hubiera dicho que sí, pues la respuesta es, entonces tienes que nacer para que la conozcas. O sea que la bebé todavía sigue indecisa. Tú eres la mamá. Tú la has tenido en esta panza ya varios meses. Es parte de ti. Encuentra cómo convencer a tu bebé. ¿Cómo vas? Lo piensa. Bueno, ya es ganancia. Ya que la bebé lo piense, es ganancia. O sea que vas bien. Abrázala más. Y Eucarys, piensa en algún momento feliz de tu vida. Para que esa felicidad se transmita también a la bebé. Un momento lindo. Piénsalo. Piénsalo. ¿Ya? Piénsalo. Piénsalo. Cuando te dijeron que ibas a ser mamá por primera vez. Cuando te dijeron que ibas a continuar la humanidad. Mira qué importancia. Ibas a ser co-creadora de la humanidad. Co-partícipe en la creación de la humanidad. Ibas a ser el origen de una nueva rama de descendencia de la humanidad. Qué momento tan lindo, tan importante ese. Escogida por el universo. Para ser parte de la creación de una rama de la humanidad. Ahora sí, transmitele a la bebé todo eso tan lindo. Dile que también va a ser parte de esa rama de la humanidad. Que ella también va a ser importante. Que ella también va a ser mamá. ¿Cómo vas? ¿No estás convenciendo? Sí. Listo. Maravilloso. Entonces pregúntale qué se quieren hacer ya. Entonces vámonos para el quirófano. Al hospital. Y ahora sí a recibir con mucho amor esa bebé. Para que le muestres cómo es su mamá. Vámonos para allá. Y darle la bienvenida a este planeta azul de grandes montañas. Mares inmensos. Lagunas con agua cristalina. Bosques con fauna diversa. Ríos, cascadas. Mariposas multicolores. Pajaritos que cantan. Cuando hayas nacido me dices. ¿Qué? Desabrázala. Para que la niña sienta confianza. Sienta seguridad. Sienta abrigo. Sienta que mamá solo una. Papá cualquiera. Ahora sí quiero hablar con la bebé. Bebé, ¿cómo te sientes? Siente. Eso sí es bonito. Entonces siente esa tranquilidad. Siente esa paz. Siente esa confianza en todas las venas. En todas las arterias. En todas las células. Por todos los poros. Siente esa paz, esa tranquilidad. Ahora que sientes esa felicidad, esa paz, busca profunda qué más quieres cambiar o retirar hoy, aprovechando que ya vas a empezar vida nueva. Vas a renacer de nuevo, como decía Jesús. Siente esa paz. Cinta Siente esa paz. ¡Suscríbete! ¿Qué encontraste? Estoy en un hueco ¿Me repites más fuerte? Estoy en un hueco ¿Estoy en un hueco? ¿Y qué haces en ese hueco? ¿Estás jugando o estás escondida? Me caí Ah, te caíste en un hueco ¿Pero puedes salir? No A ver, yo te ayudo a salir de ese hueco Primero observa ¿Cómo son las paredes? ¿Si están húmedas o secas? Húmedas Ahora observa Si es una época vieja o reciente Es una época vieja O sea, que estás en una vida anterior Observa si ayer es hombre o mujer Te puedes tocar Si el hueco está oscuro y no ves Puedes tocar Y al tocar Te das cuenta si tienes cuerpo de hombre O cuerpo de mujer Mujer Soy mujer ¿Jóven o vieja? Niña Soy una niña Bien, te voy a ayudar a salir Observa si puedes gritar Para que alguien que esté afuera te escuche No me escucha No te escucha Está oscuro Ajá, está oscuro Tengo, tengo bien Yo te voy a ayudar Siente mi compañía Allí a tu lado derecho Mira hacia arriba A ver si se ve alguna luz Sí Listo Observa si la luz está cerca o lejos Para saber que en tan profundo es el hueco Está lejos Ahora observa si en las paredes del hueco Tienes algo de que agarrarte Para ir subiendo Hay unos palos Hay unos palos Y te puedes agarrar Con mucho cuidado Siente mi presencia a tu lado derecho Y con mucho cuidado Agarras esos palos Para no resbalar Y procura subir Hay alguien Llegó alguien a ayudarte Pregúntale quién es Me quiere hacer daño Hay alguien que te quiere hacer daño Entonces ya estoy entendiendo Observa si ese alguien te empujó Sí Perfecto Mira Podrán matar tu cuerpo Pero no matan tu alma Tú no mueres Observa si mueres ahí en ese hueco Recuerda que lo que muere es el cuerpo Tú no El cuerpo El cuerpo es un cascarón Es un estuche Veo una luz brillante Ahora sí Parece que acabas de morir Véase a la luz brillante Que te esté esperando Sube Ya estás en la luz Sí Ahora que estás en la luz Perdonamos a esa persona Que empujó tu cuerpo Pensando que de ese modo te mataba Y te acabas de dar cuenta de que no ¿Lo perdonas? Sí Entonces perdónalo Y ahora que estás en la luz Ya puedes retirar el miedo que tenías Ya no lo necesitas Retíralo Ahora que desde esa luz en la que estás Que te da paz ¿Qué mensaje le quieres enviar a María en la vida actual? Él siempre está con ella Siempre estoy con ella Él ¿Eres el mismo espíritu de ella? Sí Perfecto Perfecto Entonces díselo Y dale tranquilidad Dale confianza Y ahora con ese amor que estás sintiendo Ve profunda A otra vida pasada En la que hayas sido hombre Mujer O extraterrestre O extraterrestre El cielo es rojo El cielo es rojo Otra vez el hombre Y esto otra vez el hombre Y allí en esa vida Tú como eres Hombre o mujer O extraterrestre Mujer ¿Qué forma tiene esto allí? Mujer Soy mujer ¿Jóven o vieja? Jóven Ese lugar en el que estás ¿Es en la Tierra O en otro planeta? Él me quiere llevar ¿Dónde? La luz no me deja ver La luz no me deja ver ¿Has visto en la Tierra Una luz parecida a esa? No Entonces parece que no estás aquí Es como el cielo Hay más Dos Tres hombres Hay más hombres ¿Y son como los humanos O son distintos? Distintos Son distintos A los humanos ¿Cómo son ellos? Describe uno No No puedo verlo No puedo verlo ¿Por la luz? Sí Listo ¿Ustedes allí Manejan emociones Como los humanos? Miedo Tristeza Alegría Pasión No No manejan emociones ¿Entre ustedes hay violentos? Sí ¿Ustedes tienen tecnología O son primitivos? Primitivos Somos primitivos ¿Cómo es el lugar En el que ustedes viven? ¿Ustedes tienen casas Como nosotros? No No tienen casas ¿Ustedes duermen Como los humanos? No duermen ¿A qué se dedican ustedes? ¿En qué consiste su vida? Las rocas ¿Me repites? Las rocas Viven en las rocas ¿O qué hacen con las rocas? Estructuras Hacemos estructuras con las rocas ¿Con qué las cortan? ¡Nos vemos! ¿Ustedes cortan las rocas? No. Ah, no las cortan. ¿Las pegan con algo? Sí, eso. ¿Y con qué las levantan? Porque me supongo que son pesadas. ¿Las levantamos con las manos? ¿O sea que en tu planeta las rocas pesan menos que las nuestras en la Tierra? ¿O ustedes tienen más fuerza que nosotros? Más fuerza. ¿Ustedes tienen más fuerza? ¿Entre ustedes se enamoran como se enamoran los humanos? No. ¿Ustedes forman grupos familiares? No. Tampoco. ¿Qué más me puedes hablar de tu planeta? ¿Tienen sol como nosotros? Sí. ¿Uno o varios? Dos. ¿Tienen dos soles? ¿Entre ustedes también hay día y noche como en la Tierra? No. No hay día y noche. ¿Ustedes se enferman? No. No enferman. ¿Mueren? Nos hacemos luz. Ya. Ustedes se hacen luz. Esa es la forma de morir. Se transforman en luz. ¿Ustedes tienen algún sonido, nombre, imagen que los identifique como los nombres de los humanos? ¿Ustedes se comunican? No. No. ¿Cómo se comunican ustedes? Los humanos lo hacemos con la voz. ¿Ustedes con qué? La mente. Con la mente. Por eso no necesitan nombres. Los nombres para los que utilizamos comunicación oral. Bueno. Tapir, un favor. Un consejo para María. Échate aquí. Habla más fuerte para escuchar yo mejor. Ella es de aquí. Ella es de aquí. María es de aquí. ¿Está entonces cumpliendo una misión terrícola allá en la Tierra? ¿Es conveniente que ella lo sepa o no? Ya lo sabe. Ella ya lo sabe. Entonces te pido el segundo favor. Que le retires los nervios, los miedos, para que ella pueda cumplir bien su misión. ¿De acuerdo? Háganle pues. Retírale todos los nervios, todos los miedos. Voy con otro punto. A ver en qué mal me ayudas. Era muy insegura. Dudaba mucho para hacer las cosas. ¿Le retiras también eso? Si se equivoca, ¿qué pasa? No la van a quemar. No la van a fusilar. No la van a ahorcar. No la van a sentar en una silla eléctrica. No le van a aplicar la inquisición. Ni le van a cortar la cabeza a una guillotina. Entonces. ¿Le da seguridad, confianza? Ya la tiene. Listo. Punto siguiente. Me daba miedo cumplir mi misión terrícola. Vivir. ¿Ya ese miedo queda retirado? Sí. Perfecto. Buscaba aprobación para hacer las cosas. ¿Ya eso también queda retirado? Sí. Perfecto. A veces escucho y veo cosas. Yo ya entiendo por qué. Son dones que trae de tu planeta. No hay nada que hacer. Que ella lo acepte. Es un don que tiene. ¿Listo? Sí. Bueno, yo creo que ya terminamos. Esa es la lista que María me hizo. ¿O hay algo más que le quieras dar hoy de regalo por este encuentro? En el cielo. Entonces dáselo. Mientras se lo da, yo tomo café. No hay nada que hacer. 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 ¿Listo? Sí Bueno, entonces me voy a despedir de ti Pero te pido el último favor ya como despedida Que seas tú quien la despierte Llena de amor, llena de alegría, llena de felicidad ¿Te encargas? Sí Listo, hágale pues Entonces yo espero aquí mientras tú la despiertas bien feliz Gracias 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 Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de hoy es un grupo muy bonito que se ha formado y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en youtube todos los videos que le den like y vamos a Aurelio va a estar en España va a estar en Francia Francia y Dinamarca Dinamarca, posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre Para información llamar al personal de contacto en este caso yo Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España Jorge Puyana En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejía.com También pueden ver videos de terapias en el sitio de youtube hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.